Bueno señores, estoy ocupado con un tema de trabajo, pero me voy a tomar el tiempo, no me gusta sacar más de mi dedo al día, un poco intenso, pero me voy a tomar el tiempo para hacer una explicación un poco más profunda dentro de mis posibilidades porque hay pruebas que no puedo revelar para que las personas sigan haciendo lo mismo para poder atraparlos con las pruebas y las personas que tienen. Bien, muchas personas en RD que tienen poder, que tienen vínculo, que tienen redes sociales, yo les he subido conversaciones, por ejemplo, de un de un tipo que lo que hacía era celebrando el cumpleaños al César el abusador y que César el abusador y sacando efectivo. Y él me estaba cuestionando a mí porque porque toda esa familia que perdieron empleo por la cura teniendo todo su vida en su perfil, son unos muchachos muy pensantes, joven y quizá un poco estúpido, diría la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, las circunstancias son las siguientes. Es muy manipulador siempre la persona que quiere tapar un hecho oscuro o varios hechos oscuros. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Santiago Matías se ha puesto a decir, lo ha dicho siempre y lo dijo hace un momento, que él se hace un doping conmigo y que si él da, me da la mitad. Primero, yo no puedo, yo no puedo, real, voy a hablar la verdad, 100% siempre la hablo, pero la voy a hablar con más detalle. Lo que quiero decir es sencillo. Yo no puedo recibir dinero presuntamente de lavado de activos y traerlo a Estados Unidos porque es una condena por lavado en Estados Unidos. Entonces no podría coger la mitad de tu sueldo. Uno. Dos. Dos. No puedo bajo ningún concepto entender que si yo me hago una prueba de doping, eso quiere decir que lo que yo hablo es verdad y que si él sale negativo de una prueba de doping, que fue un planteamiento que él hizo hace varios meses en lo de Tiri Hala, quiere decir que él es un hombre que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Muchos narcotraficantes no usan su producto porque normalmente lleva a la perdición, aunque algunos sí lo hacen de cuando en vez. ¿Cuál era la falacia de César Emilio Peralta? César Emilio Peralta se vendía como un empresario. Todos querían creerle porque picaban con él. Los lambucios siempre al lado de él que vendían lo mismo y normalmente eran gente o personas del medio. Entonces eso lo hacía ver diferente porque bueno, le habla a la gente y le va trabajando al de abajo que quiere creer una idea para entender que la vida es más fácil y echar para adelante es más fácil que el camino oscuro que te brinda oportunidades que no son con un futuro estable y seguro porque siempre caen. Los pocos que no han caído son tan pocos que proporcionalmente no es un riesgo, es peor que la lotería, porque hay capos que sí se han salido con la suya, pero es una lotería peor, peor que la lotería de Santo Domingo ganársela. Entonces, bajo esta premisa, todos esos ataques de esas personas, si se fijan en un coro medio raro y por ejemplo, el doctor Nastra que sacó un video atacándome, incluso César Emilio Peralta me dijo que él hablaba con Topo Point, que él lo paraba. ¿Entiende? Lo que pasa es que no quiero hablar mucho de esas conversaciones porque son parte de algo más grande y César Emilio Peralta no está atrapado. Mucha de sus redes tampoco y las listas son diferentes. R.D. hizo su lista que en la cual también favorecen a César Emilio Peralta apresando personas de su competencia. Lo que pasa es que ustedes no saben esas cosas, pero esa es la realidad en República Dominicana, lo que está pasando ahora mismo y de los que de verdad son los que se quieren someter. Estraditarios, lo que se han pedido, lo que han tachado para que no se vayan. Es muy compleja la situación. Estamos hablando de un narcotráfico que toca desde la presidencia de la República. Todos los medios y toda la música que le vende basura al pueblo para que ese mismo medio lo utilicen los políticos para seguir ganando, generando ideas de posibilidades y de vida fácil como una propaganda implícita de lo que es que es mejor vender droga y la vida fácil porque es productiva y es efectiva, porque los jóvenes no ven más allá de 40 años por ahí. Y muchos de los capos duran hasta 40. Son pocos, pero hay algunos como los que son en estas listas que se están saliendo ahora, que muchos de ellos tienen más de 40 y son jefes. Pero esa es la excepción que confirma la regla. No es la regla en general. Entonces resulta que un grupo de personas se ha dedicado a sistematizar la basura que las personas perciben y empezar a venderle las ideas de progreso bajo la misma premisa, no solamente para que hagan lo mismo, sino para que entiendan si en algún momento están en mala, que yo soy como tú porque tú y yo queremos lo mismo. Tú quieres la vida fácil y tú no has tenido el chance. Yo voy a ver si te ayudo, pero yo sí la tengo, pero yo soy como tú quieres ser, así que tú no me puedes juzgar. O sea, es un trabajo psicológico, por lo cual el mismo gobierno defiende a Santiago Matías y lo quiere poner en una posición. ¿Por qué un presidente le da seguridad a un tipo que lo que está en pachanga, en entretenimiento, con expedientes de droga? O sea, usted ha visto un presidente norteamericano poniendo en coro y en pachanga y endorsando personalmente a un todo el mundo sabiéndolo con un expediente de droga, de exportación de droga que Domínguez Brito le quitara la ficha a Santiago Matías. No dice nada, porque si nos vamos a la historia, hay informantes que han dicho que que él viene desde el coro de gringo y que ha pasado unas cosas y que pasaron una vaina y que de ahí cae a bombón o no. Yo no sé qué tanto, qué parte es cierta o no, pero todo eso se está depurando, pero es una red demasiado grande. Yo no sé si Santiago va a caer preso. Yo sí sé que si yo fuera procurador, él estaría sometido con lo que hay, pero entre los intereses del presidente corrupto que tenemos en República Dominicana, Daniel Medina y los intereses de un país que tiene que probar lo que se ha hecho en su país a través de las instituciones de nuestro país. Es decir, ellos necesitan saber qué se ha hecho en R.D. cuando las mismas autoridades son las que tapan eso para que los americanos y todos los otros países no lo vean. Es muy difícil. Mi trabajo consiste en conseguir mucha información de muchas fuentes, jalar pruebas, compaginar pruebas, documentación, video, etcétera. Porque lo que está a la vista no necesita espejuel. En Estados Unidos estarían procesados todos. Pero lamentablemente el sistema de prueba dominicano no tiene una jurisprudencia que respalde ese tipo de proceso, aunque con prueba indiciaria se puede condenar. Ha sido todo viciado. Incluso si vieron en reportes en las noticias, dicen que César el abusador controla el poder judicial. Entonces, bajo estas premisas que se están dando son manipulaciones de partes heridas de este proceso y que también tienen miedo de ser parte. Yo quisiera que el doctor Nathra explicara a nombre de quién está esa casa, de quién estaba antes, de dónde salió el pago, cuánto está pagando, por qué? Y si lo está pagando y todo eso que diga su ingreso y después de ahí qué más? ¿Entiende por qué? Porque cuando un capo dice que tiene acceso a una persona, esa persona ataca a la persona que está en contra de los narcotraficantes por incidencia lógica, o sea, una lógica que no tiene mucho sentido. Uno sabe que ya hay una sociedad de dónde sale la estación de Topo Point. Topo Point estaba hace alrededor de. De año y pico pidiendo 10 mil pesos y 5 mil pesos y 1500 pesos dependiendo a quién matara por un post. Entiende y por 10 post 15 mil pesos. Entiende lo que te digo como tú salta de ahí a una estación como Santiago Matías sale donde nadie le confiaría su dinero para negocios en el 2010. Yo era un abogado reconocido hacia negocio donde los urbanos están mandando dinero y transfiriendo dinero de lugares que no se entienden y con triangulaciones que no se entienden. Con fiesta como Bulín dijo que están vacías. A eso fue que los mandaron a Europa y en qué programa fue que lo dijo en el de Santiago Matías y que es que maneja Bombón Productions en Europa. Bombón Productions. Entonces todas esas manipulaciones y ese tipo de ofensa y eso no de verdad no me importan a mí sino bajo su percepción que es desenmascaren por fin este tipo de personas que mañana sea condenada o no o sea sometida o no con estas garantías judiciales con una amenaza frente al gobierno americano de que a mí me amenazaron. Y el presidente y el presidente y el procurador y el ministro de defensa y el jefe de la policía se hicieron de la vista gorda por sus intereses. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué pueden hacer la mayoría? Más que lo obvio, lo que está a la vista no necesita pejuelo. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo y por eso les duele tanto. El ataque más duro a César Emilio Peralta ahora mismo es atacarlo con David Ortiz porque ese crimen los americanos no se lo perdonan. Entonces, es un atentado a un americano y le puede costar el resto de su vida y todo lo viene de ellos. Por eso hoy cuando doy eso salen a acabarme y a difamarme. Piensen, gobierno limpio. Piensen, gobierno limpio.